A mi también el juego me estaba dando el rol al principio cuando entré en la mañana Le doy, ¿no? Dale Vamos Todo el mundo a continuar chicos, Poleo, Merenciano Y... yo ya estoy Si, pero es el mío, osea que... Vamos a... vamos a los arsenales El E32 FPS Está bien, está bien Estamos ya equipados Si, pero este... Es un perfil básico Y coge radio que no aparece con radio Lo voy a cargar otra vez por si acaso Eh... ¿Padrino? ¿Tirador disciplinado? Eh... Si, ponte tirador de escuadra porque vamos a ir a la curva Eh... ¿Alguna preferencia de ron, capitán? ¿Padrino? Eh... ¿Tirador de radio? ¿Prueba de radio? ¿Pruba de radio? Eh... ¿No lo has cocido? ¿Padrino coge yo la mía? Eh... ¿Está en funcionario, pero bueno... ¿Está en funcionario? ¿Veis está gustando? ¿No lo has cocido? No lo has cocido No lo has cocido Es un perfil básico Prueba de mando Alto y claro 55 Ponte el casco Alto y claro Ponte el casco, porfa Ponte el casco, porfa Ponte el casco, porfa Coger bastante Flash, gente Vamos a necesitar Si quieres ir así, coméntamelo en el foro Y se va a hablar No hay problema No te preocupes, coméntalo en el foro Y no se va a hablar Coméntaselo a Lucas, Meren Y en la siguiente reunión lo comentamos No, pero no pasa nada Si era esto que tenía No te preocupes Si tienes muchas ganas de ir así Pues se puede borrar Delta está en frecuencia ¿Están en frecuencia los míos? Vale Vale, os digo binomios rápidos Y os vais colocando Uno Abel, Python Dos Chuyi, Rostro Tres Uete, Javier Cuatro Quirón, Anto Y Lois viene conmigo Vamos al último Tres Uete, Javier Quirón y Anto Por cierto, Anto, ¿dónde está? No me da que no han entrado todavía Ah, vale Eh, negativo Si, si Pero no está tan lejos Eh, un kilómetro Más o menos A ver si queréis Pongo un vehículo con el Zeus No hay problema No, 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 no Si no hay, no hay No Ah, bueno Pero es una pateada Corta Si, bueno 60, Rick 60, Rick ¿A 10? ¿A 10, Javier? Ah, formativo Eh, conmigo Ahora Eh, ¿cuál es la frecuencia de delta? 55 55, Javier 55 No, no está Anto ¿Tanto? Anto, claro ¿Tanto? Dígame Bueno, sí, suficiente No se falta más Vale, vale, gracias Ok Sí, solo un médico es lo suficiente Somos como si fuéramos un agua entera Adiós, operador Teniente informa Altitud de crucero A medio kilómetro del objetivo Negativo Negativo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Eeeh Aron y Arkela A T Quien es un Voy a meter el baño rápido, ¿vale? Venga Venga Quiero Quiero Eh Si Por lo que sea, Anto no entra Hace trinomio con Conmigo mismo Bueno Bueno, no, no, no Hace trinomio con Con Lois Me quedo ahí solo Dispararé un poco Me quedaré atrás O bueno, ya miraré A ver cómo lo hago ¿Anto entra? Eeeh Sí, me dice que están entrando Pero Vamos a ver Gracias No, no, no No le esperéis Son ni 52 ya Nada, si tal Si lo veo conectado Lo hago de P Ya sé Es equipe y... No, pero... Pero no O sea, no Yo ni le haría de P Nada, pues Le digo dónde estamos Y que venga Que vaya él Es que no... Vale, vale Pues... Cuando digas, Kevin Eh... Aquí, Kevin, para toda la malla Informe de situación Delta, listo para el operativo Eeeh... Charly... Preparado para el operativo No, no No, no Sí Pero ¿Quién nos va a llamar? ¿Me voy a Pata? Oh, vaya A ver si se ha reconectado ahora Bueno, si se ha reconectado ahora Puedes pones 250 O por ahí Deja la puesta por otro lado La caída Eh, ¿y no es el cliente? ¿Está en 7-0? Claro, está en 7-0 Llevo yo arroyo el área, comandante, estamos, yo estoy en 7-0 Pues aquí que ve para todas las unidades, pueden empezar el operativo Vale, Delta, vamos Voy a hacer una, una ruta Dime, me hago Sí, sí, adelante, aprovecha ahora, tengo que salir a camu Vale, eh, Abel, ¿ves la marca? Negativo, negativo, negativo Vale, pues El vigilante que está por ahí arriba, que bajará mi arma Eh, ya, ya Vale, pues Delta, eh, cuando ven Cuando venga el compañero de equiparse Eh, columna Y marchamos ¿Dónde está Anto? Anto, vamos, equipate Eh, Javier, ¿estás equipado ya? Vamos a ver si se conectan ahora Sí, vamos a esperar al compañero Eh, sal por la carretera, ¿vale? Por aquí, por la derecha ¿La derecha? Sí, empieza a salir por ahí y luego ya te desvía Vale Eh, sí Anto, fusilero básico, ¿vale? Estoy, ¿no? Eh, sí, sí, yo te veo bien, pero no sé si te faltará cargadores o algo Pero, eh, si no lo necesitas, no, yo no ¿Qué ves para toda la malla? El operativo Lois, ¿interrogó en qué equipo iba? En Delta, comandante Dime ¿Dónde está Lois? Eh, dije comandante, ¿no? Ah, vale, vale Eh, vale, vale, perdón Eh, Lois ¿Dónde está Lois, eh? ¿Dónde está el soldado Lois? Está entrando ya Vale Vale, pues uno Ah, marchamos Ya sabes, a ver, por la cartera Al fondo ¿Al eje? Sí, sí, vete el centro Venga, rápido Vete, por supuesto Venga, chicos, suerte Venga Venga Suerte, chicos Pásalo bien Sí, vete, vete, vete Una cosa rápida ¿Me puedo poner el silenciador rápido? Eh, si lo prefieres, sí, sí, adelante Charly de Quebec No puedo, venga, así mismo Vale, pues regrúpate con el grupo Eh, le informo de que han tirado para eco Eh, saben que el rumbo de la misión está en Whisky, ¿verdad? Afirmativo, estamos tomando ruta por el norte hacia oeste Recibido, alto y claro Bien, estoy esperando aquí al soldado Nada, sin problema Vamos a ir listo ¿Listo? Vale, vamos ¿Qué te mola la música? No, pero la música, ¿no te mola la música de fondo? No, la digo la música Joder, activa la música, buen día Ponte la, ponte la que te debes gustar Música de ambiente Ah, sí, claro Esperen, este oyente es mejor Vale, cuando quieras marchamos ¿Estás listo? Vamos ¿Estás en frecuencia, Eloise? ¿Estás en 55? ¿Estás en 55? Hola, sí ¿Vale, radio? Alte, claro Alte, claro Vamos, que no Están ahí arriba ya Ariado a la izquierda Interrogo, ¿se oye la música de fondo? Afirmativo Afirmo Dejamos un hombre atrás Eh, soy yo y el soldado Eloise Eh, para Bajamos un poco de ritmo Eh, no Mientras no lo dejas sprint ni nada Ir en ligero Ahora Estamos en ligeros, lento Copiado Cansados, al lado De un tío duro Charly de Quebec Delta, ojos bien abiertos A su posición de ataque Recibido de uno Vale, recibido Las montañas Están infectadas de enemigos Cambiamos de formación Lima No, no, no Simplemente que tengáis los ojos abiertos Recibido Hola, qué guapo Se ve la formación delante Joder Qué chulo, tío Lecce de la formación de trabajo Claro, el sistema La formación delante No, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no 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 paréis, no paréis No sé si son estos Vaya, estos son, cierra Bueno Vale, gracias Sí, sí, lo veo, lo veo Voy a hablar con el teniente Luca Sigue avanzando, Lois, ahora voy Vaya Cuando acaben con vuestro Pueblo, porque Es de los más Fáciles Voy ahora A Charlie, lo van a necesitar seguramente Vale, vale, perfecto Bueno, ahora sí, cuidado Bueno Y te rogo Delta, ¿tenéis visual de algo? El negativo de uno Si estás llegando a la cima, mantener cuando lleguéis Recibió de uno Charlie de Quebec Adelante, que ve de Charlie, cambio Recibió de dos Le he dejado información de enemigos en... En Landry Vale, recién el mando Vale, recién el mando Vale, recibí Vale, continuamos Recibió de uno en marcha Recibió de dos en movimiento Tres en movimiento Eh, Quirón Le dijiste tanto que era tu binomio? Sí, sí Vale, vale Eh, que ve de Charlie No he recibido nada Lois Veo una entrada Lois, Lois, Lois Conmigo Somos los últimos, ¿vale? Recibido de la parte del complejo Tiene una MG estática Tiene una patrulla Vale, línea tiradores Y nos preparamos Norte-sur Y otra patrulla Por la carretera norte-sur Rumbosur Bien, tenga palas Cacatrincheras, por favor Tiene varios bunkers pequeños Tanto al sur Como a Whisky Y en Eco Que es posible Que haya una estática Una metradora MG estática Cuando tengáis las trincheras Avisar Copiado Vale, eh, prioritario El tercero de la fila Es un francotirador Sería recomendable Abatir el primer row Recibido Pues tirador Todo tuyo ¿Todos listos, señores? Sí Uno listo ¿Dos? Dos terminando trinchera Todavía no estaba terminada Recibido Mantenemos Vale, se acercan Hacia nosotros Eh, dos listos Dos listos ¿Cuatro? No, no Nosotros somos cinco Cuatro ¿Entrobo? ¿Qirón? Ahora vengo ¿Dónde está, Kirón? Ponte en radio ¿El radio? Te oigo la radio ¿Por qué no contestas? ¿Qué frecuencia está? Eh, Lima, interrobo Quitamos silenciadores, ¿no? Sí, sí, sí Yo los quitaba ¿Me habías padrido? Nena, tío Tienes radio De siempre, ¿no? No, no puedo Tienes esta No, esa no es Vale, eh Ahora cuando Bueno, supongo que estás listo Ahora cuando abramos fuego Te doy una del ¿Vale? 312 metros La patrulla, ¿vale? Vale, Delta Abrimos fuego En 3, 2, 1 Fuego, fuego, fuego ¿Vale? 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 ¿Alguno tiene visual? De uno negativo Vale, contacto en dos En dos diez Doscientos metros Vale, buenas Uno, ir bajando Los demás cubrimos Tango levantado en el segundo bunker Apoyamos a uno Tener cuidado que está el bug de la recarga Desaparecen los cargadores ¿En serio, tío? ¿Otra vez? Otra vez Acaban de desaparecer dos No sé qué comunicarse A ver qué pasa, tío Vale, punca de la izquierda Bandido, alto el fuego Dos bajando Vale, vamos bajando todo ya Confirme, por favor Confirme, por favor Que había visto Una metrallora Dos piedras Dos piedras Eh, cuatro mantén Y te doy la radio, ¿vale? O ¿Anton tiene radio? ¿Tengo aquí, Antono? No tiene radio ¿No tiene radio ninguno de los dos? Me lo pongo una radio, entonces Bueno, te estoy bajando, eh Estás aquí al lado mía ¿Cómo vas a estar bajando? Uh, tienen teléfono térmica negativo Eh, sí Eh, Kiron Vale, o te pongo arsenal Deja que lo Lo tiene aquí atrás A coger radio rápido, Anto y Kiron Que no, creo que estoy abajo mirándote Pues no te veo, tío Los que vayan llegando abajo Mantenemos y cubrimos Hay un fallo raro Teniente Está aquí Javier En la trinchera Y dice que está abajo Y yo estoy viendo la trinchera Eh ¿Alguien más lo ve? En la trinchera yo no veo a nadie Vale, este Baja Baja Vamos, Lois Eso se tiene que ser algún Algún conflicto entre mods Pues Sí, debe ser, eh Pero no sé cuál Bueno, no hemos añadido Que yo sepa ninguno O alguna configuración O algo Del servidor Se lo comentaré después A Kaila A ver qué pasa Vale, lo de la montaña Metemos sprint Para ti no se está ensayando Toca el tambor, eh Me encanta Me encanta Como suena Vale, binomio no comiendo La entrada del bunker Binomio 2 cubriendo whisky Binomio 3 llegando al bunker Binomio 4 llegando No se falta que hables Lois Estoy yo Cuando yo caiga Ya te encarga de informar ¿Vale? Acuérdate que siempre habla El rango superior del binomio Pero ha estado bien Pero ha estado bien de manera Vale, uno Aquí te sale un mensaje ¿Vale? En el cartel ¿No entras todavía? Entras y te separas un poco ¿Vale? Para que no se bugue la gente Sí, sí Venga, cuando quieras Adelante Vamos Dos, prepárate Contar tres Sí Y cuando lleguéis Os separáis Bueno, lo demás cubrimos sectores Venga, siguiente Siguiente binomio Venga, va Por ahí no creo, ¿eh? Espera, espera tres segundos Vale Contar hasta tres ¿Dónde está? ¿Dónde está, Anto? Ah, vale Anto, prepárate Con Quirón Contar Contar uno hasta tres Y luego No, no, aquí en el cartel El cartel Apunta el cartel Y pone entrar cueva Primero uno Luego el otro Vale, cuenta hasta tres, Anto Y cuando quieras Adelante Venga, Lois Te toca Voy al último Bueno, estamos todos aquí ya, ¿no? Eh, ¿cómo os vais destruido? Mi padre es izquierda y mi padre de la derecha, ¿no? Imagino Vale, uno Avanzando Mucho cuidado Vamos otro por el centro Vamos a ver, se engañó un poco Vale, eh, veo enemigos con ametralladora pesada Eh, ¿tiene visual para abrir fuego? Si no, déjenselo a rostro que tire granada Me tapa justo la ametralladora, ¿eh? No, es que está a la derecha de la ametralladora Vale, listo Yo me encargo de la derecha Tres No, espera, tío Dos Espera, espera, a ver Ya Matido Esperamos dos segundos Avanzamos No, vamos a ver No, vamos a ver ¿Tenéis contacto delante, WT? ¿No lo veis? Acostado Ah, vale Continuamos Mantén Mantén en un tramo. ¿Tenéis contacto en el fondo? Compañero batido. Me lo llevo, me lo llevo. Ah, se ha levantado. Bueno, vete al médico que está en la esquina. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cubierto. Batido. Médico, te mando al compañero herido. Ración. Vale, vamos. Uno, cuando el compañero esté en otro muro, entramos. Estamos otro tetra. Vamos, adelante. Te apoyamos, vete. Vete tú primero, Loi, si quieres. De delante, de frente adelante. Sí, sí, sí. Vale. Tenemos dos entradas, a la derecha y a la izquierda. Derecha. No, no siguen por la izquierda, no siguen por la izquierda. Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto. Nos pegamos al otro lado, al otro lado, con los compañeros. Desconozco. Eh, contacto dentro. Cuidado, cuidado, cuidado. Atrás, atrás, cuidado. Cuidado, cuidado. Me han dado, me han dado, me han dado. Me pongo cubierto. Vale, el compañero ha batido, lo traigo, eh. Cuidado, médico. No, 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 no. Eh, binomio 3, no, no abráis más. Que hay otro activador ahí, si no, activáis todo ahí, hay un caos esto. No, es para el rendimiento, no por otra cosa. Para que no vaya tanto a tirón, eh. Posible contacto al norte, puro. Que necesite médico, que venga para atrás, a los containers. Está bien. Vale, me cruzo, me cruzo. Me quita, no, alguien está comiendo a la izquierda, entra a la izquierda. Eh, 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 cuido. Anto, Anto, cuidado. A la esquina de Anto, si te asomas hay uno. Ahí, ahí, ahí. Nos estás apuntando. ¿Cómo estás? Estamos en 50 grados. Hacemos de la esquina y lo verás. Está por ahí, eh. No sé si me estás oyendo tanto, pero... Me adelanto. Vale. Pues hay uno en la esquina. ¿Qué cojones? Que alguien me cubra enfrente, ¿vale? Al norte. Vale, me retrocedo, se me abrió la herida. Médico cuando pueda, a mí. Bueno, no, 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 no. Vale. Vale, gracias. A ver. Vale, Anto, ¿cómo va? Vale, me cruzo. Me cruzo, me cruzo. Cuidado, Anto. No, yo estoy aguantado también, ¿eh? Vale, nos pegamos al muro, ¿eh? Salto. ¿Entramos, Lima? Afirmo. Vale, tres y cuatro, eh... Quedaos fuera apoyando, ¿vale? Copiado de tres. ¿El médico dónde está, teniente? Eh... Vete, vete, vete. O te vas pa' yo o que vengan pa' acá. La cadera es pa' la izquierda, a ver. No te vas pa' la derecha. Están ahí. Vale, Lois, entra tú primero. Está por derecho. Con cuidado, ¿eh? Recompongo líneas contigo, Avel. Ante estos casos, y le quito un torniquete. A ver si estás ahí... Tres y cuatro, si queréis... Bueno... Tres y cuatro. Cuando estéis disponible, al norte puro, seguid la entrada esa. A ver qué encontráis. Con cuidado. ¿Dónde está... Lois? ¿Eres tú? Vale, vale. Cuidado, vamos, cuidado, eh. Vale, ¿sigue? Venga, ahí, ven. Cuidado, cuidado, cuidado. Están los compañeros abriendo la puerta. Vale, ven, sígueme. Vamos a ver por el otro lado. Lois. Ven, ven, ven. Vamos por aquí. Vale, salta. Por el otro lado, salta. No, no, pero por atrás, por atrás, pegado al... Ah, pero no, hasta aquí, donde quieres. Sí, 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 sigue hasta el fondo y empezamos desde el último. Vale. A través de allá, pegado ahí, en la pared. Y empezamos a abrir la puerta. Empezamos de izquierda a derecha. Cuidado, eh. Puede haber por las dos puertas. Es que me va súper lento esto. ¿Sí? ¿Te has petado o qué? Sí, va... Espera, espera, tranquilo, tranquilo. Espérate y cuando se te vuelva... Vale, ya está. Se parece que cogían. Aquí a la izquierda, la primera puerta. ¿Tú estás? Sí, sí, espérate. Me coloco, espera, espera. Y cuando quieras, abre. Ahí, tres. Uno, dos, tres, abro. Derecha limpio. Asomo. Contrato el fondo. Vale, ha batido, recargo. Vale, buena. Ah, bueno, no lo vi, eh, sí. Confirma la baja. Vale. Venga, te abro yo ahora. Avisa y te abro. ¿Preparado? Tres, dos, uno, abro. Está limpio. Vale, izquierda parece limpio. No veo la esquina del todo, pero parece limpio. Vale, entro con cuidado. Limpio. Vale, bueno, fuera y seguimos. Izquierda. Izquierda, izquierda. Eh, Lima, tenemos aquí un tanque. Eh, como que un tanque. Abre cuando quieras. Un mecanizado en que es decorativo. Pasamos, con cuidado. Abatido. Vale. Derecha. Izquierda parece limpio, pero no tengo... De hecho lleva. ¡Hola, chobo! Tenemos a uno abatido y a uno de dos también. Eh, falta abrir esta, eh. Cabrón, ha salido, eh. Cuidado. Vale, tengo a dos caídos. Vale, médico urgente, necesitamos apoyo. Recibido, buscando una rota para recibir a vosotros. Te abro en tres. Hay que limpiar esto. Tres, dos, uno, abro. A la izquierda parece limpio. Vale, limpiamos y vamos con los compañeros. Te abro rápido, eh. Ven, corre. Te abro rápido aquí. Tres, dos, uno. Derecha limpia. Vamos, vamos. Vale, vamos con los compañeros. Ahí te lo dejo. Eh, Lima, cuatro hacia ustedes. Nosotros por detrás. Eh, ha ligado, ha ligado, ha ligado. Vale, vale, vale. Estoy con Chuyo aquí. Médico, médico, corre. Dentro, están dentro de aquí. No, pero primero a los otros, primero a los otros. Olvídate de Abel. Sí, primero a Chuyo, primero. ¿Qué me cargo yo? De mí. Estoy reventado, eh. Vale, los demás cubrimos, Héctor. No, 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 no. No, 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 no. Python, Python, ¿estás ocupado? Voy, 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 dime. ¿Qué quieres? Una mano a curarme, boja. Estoy reventado. Tengo la pierna izquierda. ¿Yo la pierna o tú? Tú, tú, tú. Vale, vale. Yo estoy con el brazo. Venga. Esto empieza a ver negro, eh. Vale, pierna me en nada. Véjame con el brazo, que antes me quedan vendidas trásticas. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Cuando el médico termine, que tú es futuro y tal. Te voy a ver. ¿Por qué no los asignas a nadie? ¿Por qué no los asignas a nadie? ¿Por qué no los asignas a nadie? No, ahí está. Me ha apagado la bala en los cascos, tío Al rostro Me ha dejado más agulladura nada más, eh Me ha dejado la contusión Vale, te voy a meter El garito ¿Todo te pide más? ¿También, Python? Sí, vale Un poco de espacio, chicos No, ¿quién falta? ¿Quién es el que está detrás solo? Estoy yo, padre Ir informando por Binomium Uno a la espera de médico Dos, verde Tres, verde Cuatro, verde Tres voces, ¿eh? Enemigas Atravesó la puerta No, no, le dan viento, no preocupes Tío, que están mis locas de mi familia aquí gritando, ¿sabes? Mi madre y mi tía Están en el complejo de la cueva No, 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 no Tenga cuidado Tendrán que esto nos mata a todos, ¿eh? Entonces, cinco minutos Hay el fill in size de las familias de los fiados Ahí Tienes un que esto, ¿no? ¿Verdad, o qué? A ver, buah Está pa' choppe Estamos medio pelotonados aquí, eh, como le hacen una granada volamos. Yo estoy cubriendo aquí la... Y al otro extremo creo que está 3 o 4. 1, 2, 1... Vale, ¿queda Abel solo o queda alguien más? Vale, déjala coger. Tengo que mirar, SunSpring para el Brasita. A ver, salve. A tu letra. Buena tablilla ahora, buena tablilla. Hola puta tío, he perdido el pelleador, tío, sin querer. Ha recanado como un tonto. ¿Es este, no? Sí. Vale, a ver, ya está. Vale, 3, saliendo... Saliendo y cubriendo la salida. A ver, perdón, perdón, perdón. A ver, perdón, perdón, perdón. A ver, perdón, perdón. A ver, perdón, perdón. Vale, ¿queda alguien médico? Ah, Python, bueno. No, nada más que Python con coger y ya está. Ok. Vale, dejemos que saca primero 3 y luego los demás. Vale, seguimos. Vale, sepúes. Cuanto.... Vamo, sobrepásame. Vale, e interrogo 34 habéis limpiado la zona del norte y no había encontrado nada sospechoso tanque decorativo y lo que parecía información pero no sé si era ejecutable nos acercamos uno a ver que si hay algo ah perdón entendí esa gente pensé que están hablando de mí perdón uno sí explorar la zona de norte los demás nos vamos a 275 vale en visual 3 vamos a ir al oeste vale en 270 3 para ustedes era eso o sea 3 retroceder y a la a vuestra izquierda el muro pegado por donde vamos a entrar vale tengo que hacerte pegar un compañero que se ha caído los demás continuar con cuidado y uno mirar bien no no tú continúa con ello ahora alcanzó eso tengo tele esto viene para bajar la esto es la entrada del complejo no una entrada no algo que puedes hacer una cosa mirar bien lo que parece decoración a lo mejor no es decoración aviso vale he recibido pero aquí al fondo tenemos otro camino vale tenemos enemigos necesitáis refuerzo granada retrocede que te va a dar que te debata retrocede retrocede que te da eso eso es eso a quién es huete a ver que está entrando el que está entrando detrás de la columna tiene uno cuidado el de la puerta no sé quién es si le están disparando la gente no le pueden dar porque hay vidrios blindados tiene uno en la cuarta ventana uno como vais limpiando estoy viendo un portátil vamos a empezar gracias desgrustin un desgrustin de de desgrustin un desgrustin desgrustin Bien, esta entrada es arriesgada, vamos a bordear, ¿vale? Vale Vale, puedo descargar un portátil Adelante, uno Descargando Un traje, cubrir a los compañeros Que están avanzando por un Por una especie de pasillo largo Vale, es por este descargado Al parecer tenían porno a punta pala Vale, uno, recúlpese con el equipo Recibió de uno Gracias Me rarupo por retaguardia Repite uno Os vienen por retaguardia, por donde hemos entrado Eh, tres, cubriendo atrás, retaguardia Corred, corred, corred Estáis solo uno, mantener Os damos apoyo Vale, tres y cinco, apoyamos Los demás seguir limpiando la cápsula esta Vamos a tirar una granada, atentos No te levante He caído, eh He caído Granada Tres, necesitamos apoyo Aquí, en mi posición Tres, huete, aquí Están bombardeando con granadas Aquí los ves, huete Si te cruzas aquí, saltas Voy a apoyar al médico, a ver cómo va Cubre la entrada Eh, médico, médico Vale Necesito que cubráis la entrada A los que entran ahora O cubro, cubro Intentad recuperar a los compañeros Cúrate, Python Buah, quiero un No me jodas que le perdemos Eh, ¿loís? A ver, posta cubierta atrás Eh, ¿loís? ¿Dónde estás? Loís, interrobo Eh, ¿posición? Vale, está con tres, ¿verdad? Parece limpia Parece limpia Parece limpia La guardia Reseguido Uno, si lo veis Seguro necesitamos apoyo aquí Tenemos dos caídos Uno es el médico Tengo, tengo a Python destrozado Se está curando Vale, tengo un contacto en la puerta Cuidado Vale, dale Si cubre, cubre no hay Dale Y aguanta Se ha ido, se ha ido No sé dónde está, eh Necesitamos levantar al médico Evidentemente Os cubro Sí, sí, te escucho Pero no puedo ayudarte Porque no hay nadie cubriendo Vamos en camino Corre, que necesitamos apoyo Pua, tengo a Python Cojo Vale, que tres le cubra Y vente tú corriendo Eh, si me cubres el salto tres Le puedo llevar a A A A Cogido Es que tenemos al médico caído Necesitamos que lo levanten Voy, voy, voy Que tres cubra A Tu compañero Uno, vamos hacia la puerta ¿Vale? Cubrirme el salto Interrogo posición Lima Bordeando la cápsula Al fondo No entres en la primera La segunda puerta Recibido ¿Has levantado? Qué grande, Anton Muy buena Vale, tenemos al médico en pie Lo ha levantado, Anton Ya Eh Contacto, contacto en la puerta No te asume, no te asume Cuidado Lois Conmigo Lois Conmigo Si, le tiene el lag Vale Entramos Cinco Edificio Vámonos Cuando quiera Cuidado Poco a poco Ahora le hago TP Estamos entrando Binomio 5 En el complejo Cuidado La derecha e izquierda Cuidado 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 Atrás Bueno No sé Creo que te es para atrás ¿Tiene cegadora? ¿Tiene cegadora? ¿Tiene cegadora? ¿Pero tienes a tu líder ahora? ¿Tiene cegadora? ¿Qué decir? Pues La lanzas Te asomas rápido Y le abre fuego Te cubro arriba Eh Lima Trece Quimón Retaguardia Recibido Mantener hasta que estemos todos en pie Vale Buenísima Eh Cuidado Cuidado Necesita apoyo En el complejo Vale Cuidado Sal, 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 sal Recorre Afura Están saliendo de las habitaciones Salimos, salimos, salimos Saliendo Saliendo ¿Estás bien? Busca al médico Ah, el médico se ha caído ¿Puedes curarte tú? Tenemos muchos tangos en la segunda En el segundo piso Vale Están bajando, están bajando, están bajando Cuidado por la puerta que van a salir Cubrirnos, porfa Esto es un munición Compañero batido Necesitamos apoyo en el complejo Tres Cuando podáis recolparos Es que el médico ha caído No, no tenemos médico ahora mismo ¿Se ha caído el médico? Sí, se le cayó Ah, bueno, me avisa Pero levanto ¿Está bien, Lois? Más o menos Afirmo, afirmo Afirmo, le está siendo resistente Vale, vamos a apoyar fuera Bueno, ¿qué está ahí cubriendo? Lima, informó binomio 1 y 2 Vale, vale Vamos a intentar recuperar a Ben No te puedo dar el médico, Ben O sea, si no Esperamos que entre Eh, Lima Aquí tres ¿Entramos en el edificio o esperamos fuera? Eh... ¿Podéis hacerlo con las ametradoras? Compañero batido Buah, han caído los dos, tío Lois, encima tuya En la planta superior Buah, están todos caídos Vale, Lois, necesito que le traigas a los compañeros afuera Voy a tener que darle cebo a este médico A la Belty Eh, jodidísima Si me puede dar médico a mí Pues sí, te lo voy a dar a ti, creo yo Vale, voy a buscar al compañero Bueno, cubro al... Y necesito estabilizar a todos los que podáis Vale Cubridme, que me llevo agüete Cubridme, que alguien me cubra Eh, Padrino Si me lo quieres poner a mí Póngelo Pero ocupo el equipamiento Aunque sea el... Desirulador Vale, voy, voy, voy Mantén Hombre, si podéis intentar recuperar La... La gente sin... Ah, ya está bien, ya está bien Bien, bien, bien Atrás, atrás, Padrino Ah, después ya sorriso, ya lo solté Vale, ayudo Uno, ¿cómo estáis? Amarillos Eh, ¿podéis limpiar o no, no, no? Me pongo con la cabeza Vale, vale Vamos a borrar Ah, sí ¿Tres EPI, Padrino? ¿Tres EPI, Padrino? ¿Tres EPI, Padrino? ¿Tres EPI, Padrino? Eh, sí Ponle un torniquete en el brazo y ponle una EPI Aplico torniquete Murfina Uno, no entra a limpiar Ponga, ponle... Ponle EPI EPI ¿Tres EPI? ¿Tres EPI? Estoy aquí con WT ¿Tres EPI? Me pongo EPI Sí, acércate a mí, estoy aquí con WT Le pongo otra EPI, ¿me dijiste 2? Ok Le pongo 2 A ver, listo RCP Ponle RCP O sea, aquí acabo Maldito, Mike, te levanto Dale, dale, dale Le quito el... El Sonicete y ya estoy tranquilo, ahí también Agua RCP, bien, estás tanto Venga, voy a dar No pones marfina, eh Vale, voy Voy a hacer TP a Quirón, ¿vale? Y le doy médico Vale, intentará recuperar ¿Qué quedan ellos dos nomás? Vale, no queda nadie, eh Vale, la hago TP a ¿Voy a meter Quirón? Sí, se ha conectado otra vez A ver si la hago TP ahora Venga, arriba, ahí está No, no entrando Vale, nos abrimos, subimos a primera planta ¿Recibidlo, Python? Contigo, eh, estoy contigo ¿Qué lo tienes? ¿Pero la inversión tú? ¿Sangre perdida? Eh... Eh, intenta, intenta decirle al médico No, 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 no tengo sangre No, no tengo sangre ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Todo el mundo en pie, no hay otro más ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, estoy aquí... Es que no he podido dispararle Estás puesto de pie, y no he podido tirarle al cacerio por la ventana ¿Aliados en la primera planta? No señores, nadie necesita las morpignitas, nada, ¿no? No me retiro Ah, bien, bien ¡Anda fuera! Creo que son los que participan a este terreno Primera planta limpia El tejado está limpio Ehi, interrogo, ¿estamos todos levantados? Afirmo, afirmo Vale, buen trabajo Uno saliendo, necesito la atención médica, ya Kiron se está equipando, ahora le hago TP Ponete una entrada aquí abajo, estoy bajando del tejado Está sangrando, ¿eh? Ya Me escucha el corazón, ya me estoy vendiendo la cabeza Segunda planta limpia Bajando, bajando, vamos bajando Sí, sí ¿Mi binomio? Eh, Kiron Kiron, Kiron, vale, ¿estás? Ahí, ya lo traigo ya Gracias, Paito Kiron ¿Cogiste la radio? Sí, sí, lo he cogido Vale Sí Eh Interrogo, ¿hay algún binomio verde? El rostro verde ¿Un binomio entero verde? ¿No hay ninguno? Sí, estamos estabilizados Estamos estabilizados todos Aguantad lo que podáis, que el médico está ocupado El rostro llanto cubre la entrada de eco, ¿vale? Sí Recibido ¿Qué te ocurre? 5 cubre Norte No, tío ¿Has metido epi? ¿Tilo? Eh, no, tío Pero bueno El mismo que me ha llegado por dentro Y, no... Voy a meter otro medio porque tenés un...? Ya te le salimos de la risa Tienes de agua a ti y a Javier Vale, 1. Mantener por ahí. Ay, ¿quién queda por aquí? ¿Quién queda por curar? Eh, el huete es Javier y yo. Vale, y... ¿Dos estáis verdes? Ellos sí. Tú... Ah, no, estáis Anto. Claro, médico especialista, dígame, aquí estoy. No, no, eh... Digo dos, dos. Falta que me suturen a mí. Vale, vale, señor. Tú estás bien, ¿no, Anto? Afirmativo, claro. Vale, vale, buen trabajo, eh, de médico. Vale, bueno. Vale, 1, si queréis ir avanzando un poco más. 1 avanzando. Más o menos hasta la mitad. Recibido de 1. Vale. A ver, un poquito de sangre por vampiro ahí. Estoy mirando todavía. Tanto, tú estás en una rosa, ¿verdad? Ah, tu maldito. Me gusta. Vale, cuando digas médico, marchamos. Estoy comprobando a personas arteriales que hemos perdió sangre como... Os pierdo visual 1 4, ¿estáis bien ya? No, 4 no, perdón, 3, 3, perdón, perdón, 3 Verde, verde, padre Vale, pues con 1, adelante, al norte Si estáis verde, para adelante ¿Estamos todos listos? Vale, pues nos robamos todos con 1, al norte Falta mi compañero, vale Vamos antes, ah no, tu, nada, nada Tu repino mío de... ¿Listo? Venga, para adelante Sal a ¿estás? ¿Tú ir a mama her y a una? Bueno, me parece que ya está bien ¿Sabes bien? ¿Cómo ver insbesondere eso? ¿Cómo fue a longitud de 30, nutritional? Vale tres, abriros todo lo que podáis Sí, sí, cubrirnos todo el pasillo A ver si tenéis un visual al fondo o algo Voy a dar un retaguardio también, que no me fío un pelo Vale, saltamos, sáltalo ahí con el compañero Síguelo, ahora te sigo Eh, sargento Vale, os vais a quedar uno cubriendo, cubriéndonos a nosotros y otro cubriendo el retaguardio, ¿vale? Venga, copiado Eh, afirmo Eh, cuidado cuánto está saliendo Tiro granada Cuidado, ¿no? ¿Quién es que te ha caído? Ah, veo Pues dos, para dentro Vale, vamos otro No, Anto, 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 no te llevarás Pegado a la pared Anto, pegado a la pared So, no está Lois Sobrepasamos Sobrepasamos Lois Sobrepaso, Python, cuidado Se puede saltar, Cabo No se puede saltar Vale, vale, Anto, se me queda tranqui Vale, voy a pegar las palas Cuidado, se paró el chipazo Vale, vale, Anto, voy a tirar granada Me tira granada Me tira a suya Tiro en la casa No te levanto Que uno no Tiro Tiro granada, eh Venga Madre mía, esto que puta tío Se puede saltar ya Salto, salto Saltamos, Lois Cambio, cambio, cambio Lois Dispórale ¿Lo has visto? Está dando la gasa a mí ahora Vale, buena Vale, cuando puedas Lois Para adentro ¿Entramos en Lima? Eh, sí, le trate dos Una entrada Sí, a mí me están dando tirones también Para mí que la están liando por ahí Habrán salido muchos tangos por ahí Uno, mira las containers ¿Habéis mirar las containers? Vale Uno, mirando Sí, cuando puedas para adentro Cuidado, ahí están tirones Te cubro espalda ¿Limpio? Limpio Sobre el paso Cúbreme el fondo Centro Limpio Siguiente Tuyo Sí, está yendo algo raro Limpio Limpio Vale, de aquí no puedo Vale, abro Tres, dos, uno Hay un tango, hay un tango, hay un tango Hay dos tangos, eh He contado dos Vale, uno ha batido Rostro, necesito alguien aquí, eh Zona comprometida Tengo a ver el caído Vale, tuyo, tuyo Abatido Sí Vale, bueno, va adentro Cuidado Puede haber más ¿Alguien me recibe? Ah, estoy claro Vale, entro Vale, hay un portátil Lo cojo Hay un portátil, lo cojo Estamos arriba, eh Vale, cojido Vale, sube arriba que si hay algo Sí, 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 adelante A ver si esto es todo mejor ahora, tío Está dando unos tirones, eh Sube, sube Tú puedes solo Eh, voy a echar un vistazo con Zeus A ver qué están haciendo por otro lado Seguir limpiando el complejo este Yo también, tío Todo eso Se me ha petado por un tirón de estos masivos Creo que Pipe No tiene cardio No, 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 no No, 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 creo que No, 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 no... Son los edificios, eh, que están buggeados, tener cuidado Que dime, estoy con Zeus mirando a ver como están Está limpio el edificio este Arriba está el compañero mío, Lois Ah vale, perfecto Está limpio, está limpio, lo complejo ya Yo creo que es porque han activado la ciudad y hay un bastante día y puede ser Estoy viendo un montón de tangos por ahí Salimos Si está todo limpio salimos Volvemos a la salida Tres, ¿cómo vais? Cubriendo la rota guardia Quiero nada, antes lo tienes en una casa a la izquierda ¿Os va bien ahora? Ahí aquí Sí, a mí me está yendo nada bien Vale, tres, cambio, para adelante Vamos a cubrir nosotros ahora He cambiado por tres Ah vale, 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 vale Sí, ustedes seguir limpiando el complejo siguiente Y tres vas a apoyar Uno está roto de momento Ahora cuando se conecte la OTP Eh, eh, por esta guardia Vaya por Dios Mando, mando Se me ha caquillado Compañero ha matido, compañero Tío, voy a caer, voy a caer No me puedo creer que quita tres de aquí Tío Y justo vengan ahora No puede dar No, no sé si puede cancelarlo Vale, yo te lo quito de aquí a este Oh, gente, se me boguea Es que estamos en... Lo que estáis avanzando, cuidado, eh Estáis jugando ahí un poco Eh, múltiples tangos, múltiples tangos Vale, te tiro humo Empiezo a rastrear a Abel Te curo, te curo Ponlo a cubierto Tengo ahí atrás de un... Ah, da, ¿cómo puede ser, múltiples? Ese es de los míos Ese era un tirador, eh Me pongo a cubierto Este parece fuerte, tío Que nos cambiemos y justo vengan Tío, estoy gafado Sí, pero... ¿Sabes por qué? Porque lo digo Para que disparen un poco Voy a cambiarlo Voy a ponerme yo ahí Y justo por el cambio Empiezan a venir Me cago en todo, tío No, no, no Yo ni me acordaba de esto, tío Digo, lo vi ahí quieto, tío Voy a mandarlo para adelante Me curo Pasa, sí, sobrepasa rápido Para otro lado, para otro lado Ahí, bien, bien, bien Tío, me cago en el boot de la munición, macho Vale, médico, ¿necesitas ayuda? Lois, ponte a hacerle RCP Arrastrado No se nos vaya Para otro lado Está hueito cubriendo, eh Esto de caídos, por favor Que los estabilicen y se pongan a hacerle RCP Porque vamos a hacer RCP Únicamente necesita desnudador a verle Ahí tiene Hemorfina Vamos a arrastrarlo, que no vamos a desfistar Durando Vale, me pongo cubierto para hacer TP a... Ah, te cojo, joder Bueno No me digas Ah, no Le petó, le petó Me está comentando que le petó Sí, sí Vale, le hago TP a Python Cuarenta Doscientos más cómodos de aquí, ¿no? Ah, tú estás chiquitín No, no sé Espérate Que te cose un poco la cabeza No, no, te he metido dos, eh No, no, ya estoy A ver, restringo con esto Toma una fiebre A ver Fuji Ah, yo estoy de acción, eh Wow, tú esquivas las balas, macho Ah, yo me las como todas Estoy diferente Madrina, por Dios Que no te quedes ausente Con la pata al aire, hombre No me jodas Espérate Que TP a Python arriba, tío A ver, a ver A ver, a ver Como lo puedo meter aquí A un rapper, Python A un rapper Voy a TP a Python delante de nuestra Cuidado Cuidado que nos explota en la cara Hostia, no puedo ser TP, tío Vale, esperante Vale, por donde vinieron los enemigos Voy a ser TP a Python Cuidado, eh Eh, creo que lo voy a llamar y que me voy a llamar Y 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 me voy a llamar A ver, como va a llamar Y me voy a llamar Y me voy a llamar Eh, ¿alguien me está hablando? ¿Alguien me está hablando? No sé Tío, no puedo ser TP a Python, ¿o qué? No puedo ser TP en la puerta Y que se hunda corriente y ya está Eh, dime Vale, sin problema, tío Me he jugado, eh Porre Python, abajo Norte, 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 atrás, atrás ¿Qué pasa? Eh, no, no No le, ni le escuchaban Ni, ni, ni me escuchaban A vosotros, ¿no? Que no sé Estoy grabando, eh Vale, Python viene Cuidado, no habrá fuego Estoy grabando Estoy grabando Y está ahí la evidencia Que no, ni le escuchaban Ni No hace falta que hables por el Por la radio, ¿no? Ah, para que todos me escuchen Para que todos me escuchen Te pueden secretar Todos todos nos escuchan Vale, ¿estamos listos? Eh, esto que es gato Eh, Wete te va a tocar Binomio 1 Te perdiste en la guerra, Python Padrino Vengo en 2 o 3 minutos Ok Vale, pues 1 Eh Ah, no, ¿te equipaste? Pensé que te había equipado ¿Estoy en un arsenal? Es mi equipo de todas maneras, eh Tener lo básico Vale, pues Cuando uno Venga, venga Cuando uno esté Pa'lante, vamos La cuestión es que no son de lo opuesto No, va pa' ti Es que el puntero de hacer Eso me da problemas Por eso me voy a quitar la primera Creo que es el cargador Anda, en la mochila Oh, bueno, mira Me quedo contigo, Wete Lois, vas a hacer binomio 1 Con Python Vale, pues Cuando queráis Te voy a dar los encasquillados, eh Adiós Gracias Gracias Venga, uno No, pa'lante A limpiar lo que nos queda Eh Este 90 grados Vamos pa' allá ¿Quién va conmigo, Lois, no? Lois, sí Vamos, vamos, vamos Venga, dos detrás Sí, bueno Ahora le digo que vaya pa' allá ¿El mollo? Sí, sí Vete yendo Y el médico Médico pa'lante también Nosotros nos cubrimos Cubrimos aquí Eh, cambia el sitio Porfa, que tengo menos munición Tengo tres cargadores Me da miedo que se me quede La oposición Cubre tú el Sur Siey, soy Su Tu ¿Médico pa'lante? Tu Per Tu L Tú Cu 참 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Anto tú. RCP todo el rato. Tsuji. Eh. Mírale de vez en cuando las heridas. Si voy a intentar superarle. La ven de la izquierda. No. No. Tú. RCP. Eh. La pena de la izquierda. Sí. Sí. Tranquilo. Estoy yo en ello. Mientras que no aparezco en el RCP. No se nos cae. Anto. Que sepas que los has matado tú. Ya. Pero me dijeron. Vente a ver. Vente cada vez. Quien te lo dijo. No. Lo dije yo. Macho. Bueno. Es tu culpa entonces. Sí. Porque. De tal manera. No había ningún cadáver. Creo que los dos estaban bien. Yo estaba hablando con Python. Pero claro. Fue acercarse. Anto. Y le. Disparó la granada. Oye. Oye. Que había un tío ahí. Con un laptop ahí. Hostia. No. Es una torreta. Estática. De esta al lado tenemos otra. Y no sabemos si está ocupada. Estoy vendiendo la. La cabeza. Ok. Voy a medarle el. Vamos. No quiero perderlo. Joder. Se me están abriendo las heridas de rostro. Las vendo. Anto. Ponte con rostro. No. No tengo ni vendas para mí. No tengo ni vendas para mí. La resepa. A mí me falta sangre. Increíble. Eso le da menos. No pasa nada. Que me pueda desmayar. En cualquier momento. Tranquilo. Vete. Es que es que. Ni de coña se levantan con esta presión arterial. En la cabeza. En la cabeza. Al menos yo. Es que tiene 27-18. No me quedan epineflinas. Mira a ver. Todas las epinefrinas que tengáis por favor metérselas a rostro. Ya a python. Te lo meto, te lo meto a rostro Joder, tiene una cabeza bien cojida ¿Listo? Vale, gracias Espera, 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 espera No, no, si yo no me voy a... Se ha desmayado, Anto, eh Sigo con rostro A mí te se me ha abierto, yo, pero sigo con rostro Se abren las heridas del rostro Vamos, tío, levantado, no me jodáis Tenemos que seguir con la racha de victoria A ver si alguien tiene Te meto de pie, si tenéis una tercera la sexta gamba RCP Joder Vamos, rostro aguanta, tío Sigo con RCP, eh, pero... Puede que me desmayo yo también No puedes levantar ninguno todavía Bueno, prioritario... Prioritario Python y rostro Que llevan mucho tiempo caído Me quedan dos cargadores Necesitaríamos... Puñetero Salina Es que tiene mucha sangre perdida Tengo mucho dolor Me tengo que poner Martín así Si me quedan contentes Nada más ponme Desprevenido Me voy a vendar yo también Porque si no... Me voy a caer Ah, qué rabia, tío Os juro que no lo puse yo, eh Y no he puesto nada En toda la misión Sino que hay activadores Que cuando... Cuando avanzamos Van saliendo desde el inicio Como que ya me han entrado De refuerzo Vale, le quito los torneos A su que está todo Vale ¿Me meto otra de pie o me lo pago, tío? ¿Cuántas de pie llevas? A mí ya no me queda ninguna ¿Cuántas? Yo... Si necesitan yo tengo Creo Voy a meterle una descarga a rostro Ah, no, no, no tengo Vamos, tío No me jodáis Están... Tienen la... La está muy baja Como para levantarles ¿Y Python? Esta la tiene súper baja Tiene 28-14 Que lo he visto antes ¿Qué le da? La metí ya 3 o 4 Es que miren Tienen menos de 70 De personalidad 70 Entre 60 y 80 No se van A levantar, eh Por mucho RCP Que le lleguemos a hacer Nos llevamos Y vamos con los compañeros, eh No, por donde vinimos Por donde vinimos Le damos a carga Y... Cargadito Pero otra vez se me están... Eh, Quirón No No se... No se ha pasado nada entonces ¿O qué? No, necesitan zangar todos Joder, chico Pues... Cada uno que cargue uno Me voy a llevar a rostro Eh, padre No me había... Esperado, esperado, esperado Crack, crack Oye, me voy a poner yo también Que tengo... Quirón, quirón, quirón Cuando, cuando puedas Eh, sutúrame a mí, por favor Y a mí también, tío No puedo Ay, le quito el... Oye... Volta la cabeza, eh Voy a ir El torniquete Cuanto que tengas Te sutura Le estoy Vamos a rostro, tío ¿Sabes el tema? Eh, coño Que susto Vale, tengo abatido La segunda arma fía, padrino Buen trabajo Eh, sigue... Sigue limpiando Si te ves capaz Necesitamos tener La salida despejada Vale, 3 personas Ya estás cosido Eh, ayo, ayo, ayo Espiritu, quirón, perdón ¿Qué? Yo, yo, yo Cosa me a mí No Pero tiene pulso David, perfecto Hombre Pulso Mientras le pongamos pulso Que la gente Yo creo que no va a aguantar Vale, esto ya Vale Vale Pues Si estamos todos listos Cargámoslos Vale, no esperamos Vale, me llevo yo a rostro Vale, güey, eres tú solo cubriéndonos Vale, en la salida estoy yo Donde las armas fijas Vale, pues Avanzamos Básicamente Estás tú solo cubriéndonos Así que Todo depende de ti Vamos a rostro, aguanta, tío Salimos, salimos Salimos Vamos, vamos Deja la torreta Deja la torreta Sí, sí, sí Continúa Es que no podemos cubrir nosotros Avanza, avanza un poco Aquí vamos un poco más rápido Pero si no Si no, se nos va Cuidado ahí Deja que más se huete primero Ay, mira cómo cuesta Llevar a estos Sí, sí Te he oficiado ya Lo bueno es que no No pares de De correr Es lo único bueno Uno que todo que esté Vale 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 Vale, listo Vale Mira ahí la curva Vamos a ver Veo un limpio Por dios Dime que me limpio A correr Vale Vale Los demás Para afuera Recemos para que no esté No, no No haya una sorpresa afuera No, y esperad A ver si podemos salir Con ellos cargados Haz la prueba No, es aquí Es en lo blanco Apunta a lo blanco Venga, venga Ya salió ya Vamos Norte 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 320 330 Voy a hablar por radio A ver si alguien me Delta para Charlie Sierra ¿Me recibe? Delta para Charlie Sierra ¿Me recibe alguien? Le recibo Necesito un médico Urgentemente Tenemos tres caídos No podemos levantarlo Nos falta suministro ¿Tenéis algún medio De transporte Para venir rápidamente? Repita mensaje Aquí Charlie Estamos actualmente Sin médico ¿Y Sierra? Charlie no tiene médico Ojo Joder Oye ¿No deberíamos parar Y echarle uno Por si acaso Si, si por si acaso No me fío Ponle pulso aunque sea Bueno El otro No se la abrir Puede ser que está bien Comprobar pulso ¿Se ha hecho un RCP? O si 37 pulso Va bien A ver Podemos volver a base Podemos volver a base Y rearmarnos Es más que M Pero 32 Va bien Este hombre 26 Interrogo ¿Alguien tiene algún vehículo? Uy Necesitamos un medio de transporte Durantemente Para ir a base 26 No, se queda igual A correr Pues vamos A la base ¿No? Sí, sí, sí A la base A la base Seguir la línea negra Vale Vamos por la base No pueden No pueden caer Tío Aquí No me jodas ¿Dónde está ¿Dónde está Huete? Aquí en frente Aquí en frente Ah, dale Prioritario de Delta Necesitamos un medio de transporte Tenemos tres bajas No, si es que no es que Llega el pulso más bajo Si no corremos No, tenemos una manera De Eh, de Eh, de Eh, de Eh, de Eh, de Delta Aquí Charlie Le recibo Indique por favor Su posición en el mapa Para mandar refuerzos Con una pick-up Recibo Delta Los marco en el mapa Vale, voy a marcar en el mapa Eh, que voy a marcar Eh ¿Va a venir o qué? Sí, en un transporte Eh, espérate Chuyo Eh, marcale Es un punto adelantado Y nos vemos ahí Voy a marcale En el Android Y en el Y en el Y en el mapa también Eh, no puedo No, no Que alguien Que alguien lo escriba Que a mí no me deja No sé por qué No, no ¿Alguien puede marcar en el mapa? Que no puedo No puedo tampoco Eh, eh Wester Necesito que marques en el mapa Nuestra posición Que a mí no me deja La marquen en el mapa Sí, un poco avanzado Están las piedras Estamos llegando a las piedras De Eh, seguimos la línea, ¿no? Sí, sí, sí Pero marcan en el mapa Que he pedido apoyo de transporte Apoyo de Vale, vale, vale Para nuestra posición Un poco más avanzada Si quieren Las rocas Que se ven en el mapa Ahí Aquí Estoy marcando en amarillo Y ahora En global Acuérdate ¿De qué color el punto lo pongo? Aquí Delta Se dirigen Tres elementos De sierra Hasta nuestra posición Entre ellos Se cuenta el médico Aguantad Recibir delta Eh, dime ¿El punto en algún En el Lo que sea Pero Que se vea Para que vengan corriendo Si, si, sin problema Delta para Cerra Mantenemos en la posición Marcada Creo que Nos está llegando De la parte izquierda Creo que es aliado Es aliado Eh, Pedro Informa Delta De que De que mantiene La posición Huete Hace señal De que estamos aquí Que nos pasan de largo Eh, lo vamos a llevar A la base A todos Delta de sierra Está el coche En camino Con el médico Ha pasado en el seguro Pero bien Eh El transporte No sé si me oye Pero nos ha pasado de largo Eh, yo me voy Haciendo Al 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 A la base Pero dice que El transporte Nos ha pasado de largo Delta Dile que Aquí Delta Dile que Tiramos humo Venid todos aquí No estamos Nos da el vehículo Es que avance Por lo menos Yo me reúno con Chuji Y Y ahí nos cargamos Al resto ¿Cómo? Que no se adelanten Porque llevo a regresarme Pues no Eh Espérate que Me hablas ¿Eres médico? La línea negra Es que me hablan por radio No me entero ¿Eres médico? No Vale Eh ¿Y qué me dijiste del vehículo? No entendí Ah, vale Aquí de alta Aquí de alta Nos estamos acercando En una PKM En un En un offroad Hacia vuestra posición Con un médico No disparen Reserva Delta En un vehículo enemigo Ha perdido el pulso ¿Cuántos fue? Tres Tenemos tres bajas Eh Vehículo Vás a la izquierda Vuestra izquierda Vuestra izquierda Que alguien tiene humo Que no tengo Os tiramos humo ¿Me recibe vehículo? Recibido Más a vuestra izquierda ¿Os estáis pasando? Sí Y arroyo Sistema semisual Recibido ¿Dónde estáis? Chuyi ¿Qué no? De camino al pueblo A la base A la base A la base Pero vais a patas Si tenemos dos vehículos aquí Sí Pero No nos queremos regresar Porque vamos a perder tiempo Entonces Médico Médico Aquí Aquí Lleva muchísimo tiempo Eh Es que Lo hemos saturado Pero no podemos levantarlo Estoy subiendo la La línea negra Me queda como Humeo Silencio Silencio radio Por favor Un momento Que Ya mucho tiempo caído Lo hemos estabilizado Como podido No tenemos Suministros Para levantarlo Y tengo a dos hombres más Avanzando hasta la base Para buscar el suministro Voy Amor Rostro aguanta Sí Sí Se va a levantar No te preocupes Ves aquí A mi derecha A mi izquierda Izquierda Vete Vale No tiene ritmo Presión Tiene presión Poquita O sea No hay problema Pero le está subiendo Verifícame de vez en cuando La presión Oye Te hace un sabor ¿Por dónde vais Chuy y Kirom? Llegando ya la base A medio kilómetro Ah Sí Más o menos Medio kilómetro Un copiado Vale Bien La tiene baja Pero ya está Están a medio kilómetro De llegar a la base Ya Me voy Si queréis ir procediendo Ahora cuando terminemos Nos regrupamos Que si queréis Ir Procediendo al ataque Nosotros cuando estemos listos Nos regrupamos Vale Médico 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 Si quieres Vete a la base Que están los dos compañeros Ahí Yendo Dirección base Sí, sí Base Donde empezamos La base Que tengo Tengo dos Caídos allí Tengo a dos hombres Transportando A otros dos caídos Vale, vale, vale 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 Y Sí A ver si Caemos todos aquí Yo creo que sí No Subiros a ver Os mando Os mando Os mando El médico Y ya con el vehículo El vehículo está roto Vale, recibido Súbete Súbete Me da que A ver si Que puedo yo también Pues nada Iro Iro por otro No, no, no Iro por otro Iro por otro Si yo voy El mismo Lo voy a desconectar Ya es tarde Sí, vale Como quieras Tío Vale De todas maneras Queda atacarle El aeropuerto Que están empezando A atacar ya O si Si quieres ir Al aeropuerto Que lo tienes más cerca Me da No sé No lo veo de aquí Como tú veas Venga Venga Bien jugado Tío No, no, vete Vamos para allá Madre mía Hostia rostro Chaval Como me alegro de oírte Tío Madre mía Ha llegado A vuestra posición Nos acercamos Estamos buscando Vuestra posición Que alguien me que Porfa Nenandro Que no lo veo A ellos No creo que No creo que Cómo es una piedra La línea negra Sí, con la línea Ah, creo que A ver Ya lo veo Te imaginas ¿Y dónde está el otro? ¿No puedes curarlo aquí? Ah, que tú no eres médico A ver, lo subo Ya está, ya está Está subido Llévatelo Vamos Bueno ¿Qué es la rcp? ¿Qué es la rcp? ¿Puede ser la rcp? Yo estoy Haciendo rcp Voy pa' ellas Don Python ¿Qué es la rcp? Rcp ¿Qué es la rcp? Sí, sí La rcp yo lo voy metiendo No, no, pero Kirong creo que no tiene suministro No sé si lo ha buscado Vale, vale, vale Me pusiste el equipo en la mochila, ¿verdad? Gracias Ya es cuestión de tiempo que se levante el Python Con dolor, tiene dolor, tiene dolor Bueno, morfina para allá Metele medio litro más, Kirong, por lo menos Ya sé, me voy a meter yo también Una epinefina A mí también hay que morfina alto Vendo, ¿vale, Kirong? Sí Méteme salino, anda cuando pueda Por lo menos un litro más Vamos a meterle otro litro de salino Ahí está Ahí está El tío te queda azul Los otros Me he hecho un medio litrillo Medio litrillo para dentro Pero creo que no le he hecho siempre A ese te ha costado Sí, estamos bien Estamos en la base Que estamos curando a los efectivos Vale, ahora solo a uno Gracias, Rick Gracias 37, 25 Necesito un poco más Gracias Eh, necesito sangre Aléjate de mi ganado Vale, Rick Si quieres rezar mi mochila y tomar algo más Adelante Sí, sí, la Pua Magno Vale, necesito un voluntario que vaya a un océano, por favor No puedo Alguien de los de Lobo, Paisa Tú mismo Vale, necesito munición de calibre 338, la Pua Magno Vale, eh, ¿quién está con este hombre? Eh, yo Vale, les dejo aquí en mi mochila, aquí tienes tu ministro médico A ver Necesito sangre, necesito sangre, por favor Tranquilo, tranquilo Se está entrando alto Vamos, Paisa, un tío levanta Se lleva como... ¡HALA! Ya está aquí 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 Te voy a oírte, macho, compañero Joder Ya como 10 minutos, 15, ¿a batido? Lo que hice Pero por las reglas generales debería estar más muerto que Muertiki Me voy de coche Y yo dormí ¿Cómo me lo voy a dormir? Hostia, chaval He sufrido, eh He sufrido con la paja esa Yo sé que he sufrido Y han pasado distintas etapas emocionales Me imagino Hostia Ha estado... Ha estado muy bien, ha estado muy bien Vale Si, al entrar estaban, pero menos mal que no las cogieron Cárgate, Quiro Creo que vamos a hacer un asalto al aeropuerto Sí, sí, sí Ah, pues sí Si tenéis que ir o os hagamos Estás atacando ya al aeropuerto de otra manera Es lo último que queda, creo ¿Os va a ir entonces el rostro de Python? Queda el aeropuerto solo, eh Queda el aeropuerto solo, eh Y están empezando a atacarle ya A Padrino, a Padrino le hace falta Salino, eh, Quiro Rina, lo has hecho tú, ¿no? Esta Eh, Jimmy, perdón Que has hecho tú la misión esta, ¿no? Sí, sí Un poco, sí No, ya la tenía La tenía un poco hecha ya de antes Solo modifique de par de cosas Manero, manero Ah, sí, pero no pasa nada Son dos seguidos Pero la de... Me gusta la bloque esta Me gusta la arma esta, tío No sé si quitarme la, pero ahora no La de Stacker también pintaba bien, eh Por lo que vi Eh... Pues tocaría la pata, eh Bueno, la pata a ver si Me lo estás pintando de puta madre Eh... Jotar Revit Necesito que haga de... De transportes Que se lo lleve y vuelva A por los demás Vale Vale, hacemos Padrino es muy tarde Sácanos un vehículo conza de hua, hombre No, no Os va a llevar el... Y ahora vuelve a por los demás Ir usted Ir ustedes los primeros Que vais antes Dejar a Python y Rostro Que se suban Que tienen que irse antes Vale, que solo Uy, que malo Esto que te ha tocado Vale, para todas Este vehículo Que se ha tocado Un montón Vale Vale, decíle a Jotar Revit que vuelva por nosotros Vamos por la carretera Caminando los demás Vale, espérame, espérame Voy a cambiar el rifle No, no A ti no te espero No, venga, va Ah, vale, vete, vete, vete No, no hay problema, eh Venga, va Venga, va, bobo Va, venga Venga, va, va Venga, va, va Venga, va, va Venga, va, va No quiero desintegrar a la gente Gracias Fua, que, 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 que Que tensión toda, tío Me cago en la puta Hostia, pero tú lo viste, tío O sea Seguí por el carácter Y es que Bueno, y cuando habían parado la granada Digo, mira Anto va a por los heridos No vengas Esa fue la perdición Esa fue la perdición Madre, que parió Pero es que cayeron Tanto el Luego ahí Rostro Te cuento un secreto Secreto, güey En la Cuando edite eso Pensé que era Un calibre O sea, la M2 Pensé que era La M2 Era la típica Un calibre Sí, una La típica fija, ¿no? Sí, sí, sí Y La primera vez que Escuché las explosiones Digo, hostia Como, como Spammean las granadas, ¿no? Y luego Luego cuando Dijeron que era una torreta, tío Digo, ¿qué cojones? Digo, pues ya está Eso es que me equivoqué Y puse la que no era, tío Hostia Buah, chaval Qué liada, tío Se me la guía Esta, la La inteligente Esta Joder, esta A ver si llegamos Yo creo que falló un poco también El rendimiento No sé si era por la piedra O algo así Decían ellos Algo Sí, porque fíjate Que era Bueno, ahora hay menos Ia Pero Algo era de ahí De la cueva, tío Abel me dijo Que era de los edificios Que estaban bugueados O algo No sé Algo así Dijo Pero porque en cuanto Disparabas Se te pegaba un tirón Sí, tío Cuando me he caído Ha sido porque me ha pegado Un tirónaco de esos Pero que me ha tirado Hasta de la silla Era Era un poco raro No sé cuántos quedarán De ellos efectivos Pero A dar apoyo No sé si lo necesitarán Pero Me avisaron por radio Si nos esperaban Digo No, no Vayan empezando ustedes Bueno, que llegamos Y tal Python Rostro Habéis llegado Repite mensaje Afirmativo Hemos llegado Hemos llegado Decirle al vehículo Que vuelva por nosotros Porfa Voy a ver Voy a ver Dónde está Ah, vale Ya lo veo Ya lo veo Muy bien, ella Vamos a subir Venga, subir Anda ¿Dónde está Danto? Ah, que viene otro vehículo Vale, vale Sí, sí Ir para allá Venga, ir para allá No hay más hueco Que nada Ya es tarde ¿Este quién es aquí, tío? ¿Anto, dónde estás? Está más Más atrás de ti Está como unos 250 metros Más atrás de ti Vamos, Anto Mete el sprint Decirle a Jotarrevia Ahora que vuelva por mí Y Anto, porfa Esto está claro No hay más hueco Así que lo hacían Digo yo No hay más hueco No hay más hueco Eso está másave Más hueco Você está más hueco Gracias. ¿Quién conduce? Ahí está. Vale, sigue, sigue, hay otro compañero atrás. Eh, pero tendría que... tengo que ir a por un fusil y... y palmar munición. Vale, eh, lo recogemos ahora y vamos para allá. Venga, Anto, sube. Vamos allá. Eh, padre, me interrogo. ¿Puedo irme por vía libre? Lo voy a ir con el rifle de Franco del Lago. Afirmo. Ah, sí. ¿El aeropuerto? Eh, sí, pero necesitan munición. Ok. Vamos a ayudarle a coger... Uff, cuidado, no te la pegués ahora. Joder. Vale, vale. ¿Qué necesitas? Un fusil nuevo, otro fusil más. Fusil y... y... munición. Sí, deja la T, no creo que nos va a faltar. Vale, voy a... voy a dejar munición aquí. Coger, coger otro fusil. ¿Otro fusil? ¿Quieres otro? Sí, déjalo en el vehículo, en el inventario. Yo dejo munición. Eh... Bajo tu criterio, estás al mando. No estoy ahí, estoy en la base todavía. Aquí tiene hueco, eh. Eh... no sé, me han dicho que necesitan munición y armamento. Munición de la... del teniente Lobo. Ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero... ¿Cuál es la...? 3-3-8, 3-3-8. 3-3-8. Pero... no lo evalúa. No lo evalúa. Eh... es que no sé cuál es esa, no... Rigue aquí, Pedro. Estoy dejando de... ¿Necesitáis material sanitario? Estoy dejando el fusil. Eh... ¿Le puedes preguntar el nombre del... Exactamente como era, la que le sirvió al final? ¿Sabes, Pedro, cuál es la que usa Lobo? No. P-3-8 de esos. P-3-8 de esos. P-3-8 de esos, me parece... O algo de esos. No, 3-3-8. Eh... No sé cuál... P-3-8 de esos. P-3-8 de esos. P-3-8 de esos. P-3-8... Rigue aquí, Pedro. Pregúntale al Lobo cuál es el... La munición... ¿Lo tiene? Dice que ya lo tiene, Paisa Vale, ya le ha traído munición a Lobo, ¿eh? ¿Ya tiene munición, Lobo? Vámonos, entonces Yo puse munición, fusil Vale, si ya la habéis cogido, volvemos a la zona para allá ¿La metodología de Meneciano cuál es la que te diga? Eh, repite Vale, vale Padrino, las instrucciones son permanecer aquí hasta que lleguen dos soldados más Recibido, ya estamos en camino ¿Quiénes venís, sin interrobo? Eh, Anto, Paisa, Pedro y yo Vamos Vamos Nos vamos, Padrino, ¿vale? Sí, 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 dale ¿Habéis tenido mucha paja? Nosotros no Nosotros no hemos tenido bajas ninguna Solo el Lucas que es que se le había caído la conexión ¿Ha estado tranquilo todo? Vamos de camino, estamos ya a un minuto Y los demás nada, ya ¿Ha estado complicado o no? Sí, sí, la verdad es que sí ¿Sí? Nosotros hemos Nosotros hemos sufrido mucho también ¿Viene el vehículo detrás? Eh Es aliado, es aliado, es aliado Sí Estamos llegando a otros vehículos aliados Cuidado, eh Es aliado A ver, y mira la que estás liando No está mucho hombre ¿De dónde ha salido esto? ¿Dónde está el delta? A la izquierda, padrino, a la izquierda Vale, ya estoy aquí Situación Ah Eh Eh ¿Por qué hay ahí guías aliadas? ¿Tú te imaginas? Padrino, ¿por qué pusiste guías aliadas? Eh, son los de la base Claro, habrán salido por ahí Agáchate, agáchate No vaya a ser que te confundan No, pero si no le disparan ¿No te disparan? Eh, vale, padrino Estoy totalmente al whisky, eh Voy a estar dando montaña Creo que estoy yo solo No me ven a disparar Copiado No hay fuego, si uno le dispara, ¿no? Tiene aliado No Tiene aliado Estaba disparando a la antaranta Repito, tengo un comunicado, Ricky No Yo no veo movimiento, ¿no? Ah, sí ¿Dónde? En el aeropuerto no veo nada No veo nada Pero aquí estamos Un empuje espartano De la muerte De ir corriendo ahí o por ahí Espartan push or deber Finalmente, en el arbolito que tenemos delante No hay pájaro Voy a preguntar a ver qué Me estoy aburriendo No hay pájaro No ¿Quién está al mando aquí? Octubus que está acostado De una manera un poco sensual Está afekada, ¿no? Eh, ¿quién está al mando aquí? Eh, Charlie Está al mando Capitán Octubus No, pero del ataque ¿Quién está llevando? Teoría, Pedro está coordinando La transporte de Guadalina Ah, vale Eh, dime Eh, limpiar Limpiar el aeropuerto Voy a mirar con el suyo Es que no salta la tarea bien No, 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 yo no Eh, gracias ¿Qué va a pasar? He suyo ¿Nada? ¿No se orbsa? Eh, teniente de letra Señor Pabryino, que le traje más de un suyo No Al siguiente Y por cierto Peche A ver Lobo, lobo está separado ¿Dónde lo tienes? Vale Oye, pero ¿No habéis limpiado el pueblo? Es que ¿No habéis limpiado el pueblo de atrás, eh? Está sucio El objetivo es que No se ha cumplido todavía el objetivo Estoy viendo con el Seu Cuatro tangos todavía en casas Sí, está la IA Contra los tangos No La que está detrás nuestra El pueblo que está al lado nuestro justo Hay cuatro tangos, cinco Voy a borrarlo con el Seu A ver si se trata de A ver Bueno, Anto Bien jugado Me ha gustado el médico ese Pero me retiro a A aceptar eso, vamos Ah ¿A dónde me voy? A ver este perro, a ver ¿Cómo lo van a hacer? Me retiro Que me retiro, compadrino A aceptar el Ah, no, puede ser ¿Puede serías? Si llevan un sombrerito Pueden serías Lo que esté Lo que esté ya Son enemigos Todo lo que hay es enemigo Sí, sí Lobo, cualquier cosa que no sea MECO es enemigo Lobo, recibiste Eso aquí, Rick Aquí, Peter No, no atacamos, no atacamos Aquí Eh, ¿vamos bajando o qué hacemos? Sí, no, porque estamos ahí, vamos ya, ¿o qué? ¿Pedro? ¿Puedo organizarse a estas alturas? ¿Qué pasó a las que lo voy a bajar? Dime ¿Vamos a organizarme y la bajamos? Venga, vamos Eh, línea de tiradores, mira, espera Vamos a llegar en línea de tiradores Hasta la berza del aeropuerto Hasta aquí Y a partir de ahí, mira Por ejemplo Sí, ahí, ahí está Uno que se encargue de esto de aquí Otro que se encargue de esto de aquí, ¿vale? Espérate, que yo puedo que yo aquí Esto se encarga Eh... Yo interrogo, ¿de estas en un observador? ¿O ves? ¿Esto va a encargar? Eh, si quieres venir adelante No tengo ningún problema Eh, no, tranquilo Tenemos un hombre cualificado para esa tarea Antes de llevarlo a santo ¿No? Alex... ¿Troy? ¿Dónde estás? Sí Mal recién ¿Troy? 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 Ah, te estaba buscando yo Si, que se vaya con vosotros Delta y que luego limpie yo eso ahí, ¿vale? Yo se van a encargar de limpiar Delta, ¿vale? Si Habéis limpiado ya el aeropuerto, ¿no? Un poco Hay poco movimiento Sí, tenemos ahí un par de equipos ahí de apoyo Quedan un par de tangos escondidos Venga, vamos Venga, hacemos eso, ¿verdad? Que Delta se vaya contigo, ¿vale? Yo me voy y los de Sierra nos vamos solo, ¿vale? Vale, mira, hacemos el Charlie en medio, Delta izquierda y Sierra derecha, ¿vale? Venga, línea de tiradores, ¿no? De acuerdo Delta izquierda, dijiste, ¿verdad? Sierra, venido aquí a la tristeza, aquí atrás Vale, señores, nos movemos Vamos a pasar al ataque ya, quedan algunos escondidos por ahí Atacar a saco el aeropuerto Sí, cuando estén todos preparados Sí, sí, no sé, faltan las otras escuadras Está casi limpio ya, ¿eh? ¿Cómo? Ah, vale, vale ¿Dónde están todos? Aquí Vale, yo soy 3 Eh... Vale, pues uno, tú Decide formación Nos vamos a matar En línea de tiradores, creo Sí, cuña hacia el hangar Y luego nos abrimos hacia la izquierda Y hacia la derecha Y nos encontramos entre los dos hangares ¿Te parece bien? Ajá, venga Pero la derecha irá a la compañera de la derecha Depende de la velocidad de la que vayamos Dame con quién soy Un... 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 Oye, pues voy a montarle a ver si se salamos ya Venga, va Somos... ¿Saltamos ya o qué? Eh... Un momentillo Me falta cierras Pues ahí Abrimos foo No... No detenemos los justos Y sigamos avanzando ¿Vamos a ir? ¿Dónde va ahí? ¿Flecha? También tengo flecha delante Vamos más a la izquierda Nosotros Vamos a mezclarlo Vamos Vamos, vamos Avanzamos Ligero Vamos a copiarla A los compañeros Vale En el mapa Está marcado Nuestro objetivo Para Delta Venga Tú sigue Tú sigue Yo te aviso ahora Cuando lleguemos Si quieres Es la parte De los hangares Y demás La nuestra Yo puedo estar limpio Esto Hay una entrada Ahí ¿Dónde va a ser todo? Vale Lo nuestro Es lo que está El barracón grande Estos no Bordeamos ¿Me copias? Dime Nos cubres Estamos Estamos Llegando a la torre grande A la torre de control Afirmos Afirmos Vamos a sobrepasar ¿Dónde estás? Vale El barracón grande Este ya Es nuestro Venga Mucho campo Venga Entradas rápidas Te saco Vale Cubro yo Salida Ahora Seguimos Vamos Cubro Cubro fuera ¿Qué ha salido ya? Paito Espérate Coño La puta puerta Esta No Limpio abajo ¿Qué ha visto Paito? Nada 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 Hostia Que me envalo Tío Le doy dos veces El control Y se va Me cruzo Me cruzo Que cómodo Rasta ¿Sí? ¿No? Tómate tu tiempo ¿Eh? ¿Cumpi? La guerra La guerra Puede esperar Salía como Con una 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 Un puto amor ¿Sabes? Pero Joder El tío Del tío ¿Qué es? ¿Qué es? Un pájaro ... ¿Qué es? Acá Alta 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 ¿Qué agencia va? Alta 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 ¿Vale? Los parios aliados detrás, ¿eh? Los parios aliados detrás, ¿eh? Aquí, Charlie, en frecuencia de Delta, aviso, cierra, necesita confirmación de que los hangares estén limpios para proceder con su objetivo secundario. Confirme en recepción. Confirmo recepción y confirmo hangares limpios. Eh, alto, 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 alto. Delta, nos informan de dos tangos en la torre de control. Alto, Delta, alto, Delta, eso no es nuestro. Todo aquí la cobertura no es boca de ahí en medio. ¿Vale? 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 No se controla el inador, eh Cubrimos a los compañeros Voy a ver... Voy a ver como va Voy a ver como va Vengen 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 Tengo tangos en la izquierda, tango izquierdo acercándose a 40 metros por nuestro lado izquierdo. Vale informo, están pasando tangos por la parte izquierda de los barracones, las dos camas. Si, lo sabemos, Lima es distrucciones. Si lo tenéis visual ha habido fuego. Pero dejar que cierre limpie los complejos estos que son de ellos. . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.